Piscis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura. Vamos a iniciar la lectura dando vibración a las cartas con el cuenco. Vamos a escuchar el mensaje de nuestros guíos y maestros espirituales. Decirte que no tengo Facebook, no tengo Twitter, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero. Solamente estoy en Instagram, Tarot de Liz oficial, y somos más de 81.000 personas, con más de 150 publicaciones, para que puedas verificar qué cuenta es la que estás siguiendo, ya que hay una cuenta falsa en Instagram. Ten mucho cuidado. Aproximadamente son 400 personas con 6 publicaciones. Ten mucho cuidado porque esa cuenta no es mía, no me pertenece. Vamos con tu lectura. Para que puedas verificar qué onda, no me pertenece. Los maestros dicen, has dejado llorar a tu alma, mas no te has permitido llorar tú. Dicen los maestros que cuando una persona deja llorar su alma, pero no libera el llanto, puede colapsar su cuerpo y enfermar. Hay que hacer un análisis, dicen los maestros, Pisis, ¿de qué manera estás dejando que tu alma llore? ¿A través de qué? De no decir lo que sientes, no decir lo que piensas, guardarte el dolor, llorar mejor por dentro, aquello que te genera rabia, aquello que te genera disgusto, aquello que te genera un dolor permanente. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo estás dejando que ese dolor externo ataque y corrompa tu alma? Porque es tu alma la que ha llorado durante todo este tiempo y los demás no han visto tus lágrimas, los demás no han visto que lloras. Entonces, todo eso que estás acumulando en tu alma, la verdad, me hablan así, te estás envenenando por dentro, porque es un veneno externo. Probablemente, y en algunos casos, muchas veces la mente te puede jugar en contra, pero hay otras personas de Pisis que sí están viendo una realidad y que no pueden llorar. No sé si alguien te ha coartado de eso o si alguien te ha prohibido llorar o tienes el miedo y el temor, como cuando eras pequeña, cuando eras un niño o una niña, de que te decían no llores y quédate callado y haz esto y deja de llorar. Entonces, te estás reprimiendo y eso está afectando fuertemente tu alma. Así es que, dicen los maestros, no es necesario que llores adelante de los demás si tú así no lo quieres hacer, pero no te limites a llorar cuando estás sola, cuando estás solo. No tragues tus lágrimas. Que tu alma no sea el contenedor de esas lágrimas. Tu alma no es un basurero. Tu alma no es aquello donde tú puedes votar. En vez de votar hacia afuera, por así decirlo, tú estás votando dentro de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Si un basurero colapsa, si un basurero le empezamos a echar y echar basura, pasan los días y comienza eso a tomar un mal olor, comienza a podrirse todo, comienza a generar que lleguen moscas, que lleguen bicho, insecto, hasta ratones. Asimismo, pasa, no estoy diciendo que van a llegar los mismos bichos, pero que llegan solo espíritus de bajo astral. A eso me refiero. Cuando una persona empieza a guardar todo, ¿qué ocurre? Se debilita. Si una persona se debilita, ahí es cuando dejamos la puerta abierta para que todos estos espíritus de bajo astral hagan de nosotros lo que a ellos les parece, lo que a ellos les parece, o sea, lo que ellos quieran. Hay que tener cuidado, Pisis, porque si no botas esas lágrimas, si no empiezas a decir, si no puedes contarle a nadie lo que te está sucediendo, toma un cuaderno y escríbelo. O grábate audios, pero expresa eso. Quizás no puedes hacerlo con los demás porque nadie te ha entendido, porque las veces que lo has contado nadie te presta mayor atención. Así es que es lo mejor que, o sea, o lo mejor que puedes hacer simplemente, Pisis, es tomar la decisión de generar esa confesión tú misma a tú mismo. Un segundo que se me va a apagar el teléfono. Espero que esté cargando, porque esté cargando, lo tengo un poco malo. Un segundo. Ok, espero que esté cargando. Bien, vamos con el oráculo de los ángeles. Eso era todo lo que me estaba llegando a través del cuenco. Y nos vamos con tus ángeles. Tres ángelitos para Pisis. Tenemos Isabela, Maya. Bien. ¡Wow! Salieron tres más. Vamos a dejar todos estos mensajes. Dice así, Isabela te dice, Sí, es el momento adecuado para este nuevo reto. Tus expectativas positivas tendrán un resultado feliz. Solamente decirte que esta carta es muy positiva para ti. Tómala con todo tu corazón. Pero sí, presta atención y trata de darle una vuelta al primer mensaje que te entregaron a través del cuenco. Maya te dice, La educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida en este momento. Además, favorecen tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y asistirán durante todo este proceso. Leila te dice, Pasa algún tiempo a solas en la naturaleza, meditando sobre tus deseos e intenciones. Pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Merlina, estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Océana dice, Actúa en esta situación has entrado en contacto con tu verdad y debes confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Qué importante este mensaje. Me encantó esa verdad que es solamente tuya. Dicen también los maestros que te has dejado contaminar mucho por lo que los demás dicen de ti, por cómo los demás te validan. Y cuando tú escuchas tu verdad, cuando tú hagas efectiva tu verdad, todo lo que hayan dicho los demás no hace sentido contigo. Te vas a dar cuenta que esa información que llegó a ti no viene, o sea, no encaja, no cuadra. Solamente lo hicieron para hacer daño. Vamos con reflejos del alma. Tenemos el sumo sacerdote. Y tenemos rey de fuego y la carta de la transformación. Y una carta más porque la transformación habla de cambios. Vamos a sacar una carta. Bien, el juicio. Wow. El hierofante, que es el sumo sacerdote, ahí está. Vas a encontrar un mentor o una persona que explica muy bien con respecto a lo que son las sanidades espirituales o sanidades que están fuera de lo tangible, que están fuera de lo visual, que son sanidades que están en nuestro interior. Por ejemplo, quizás te va a enseñar cómo meditar, cómo conectar con Dios, cómo escuchar o simplemente saber que tus emociones enferman tu cuerpo. ¿Qué ocurre cuando llenamos y contaminamos nuestro ser interior? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Por qué a veces nos bloqueamos? ¿Por qué a veces nos nublamos? Entonces va a llegar un mentor, va a llegar una persona muy importante para ti que te ayuda a abrir mucho más tu conciencia, que te ayuda a darte cuenta de ciertas cosas que no habías podido ver desde otro punto de vista. El sumo sacerdote viene a traer paz. Es una persona que conecta mucho con la divinidad o es una persona que todo lo hace en base al amor. Entonces, como es una persona que puede ser científico o científica, pero habla desde el amor, converge tan bien, es tan perfecta esta mezcla que genera ayuda integral en la persona. En este caso, en Pisces. Rey de Fuego habla de cuando tú ya llegas a la cima, cuando logras obtener lo que quieres. Muchas de las cosas, Pisces, que te han sucedido, donde hay esta tristeza, donde te has reprimido, donde te has guardado todas estas emociones, tiene que ver muchas veces a Pisces se le presenta la etapa más difícil de su vida cuando está a puertas de lograr el éxito o lograr su objetivo o lograr esa carrera universitaria que tanto querías. Cuando estás a puertas de lograr lo que querías, unos meses antes o unos días antes, viene una fuerte situación que corrompe tu vida. ¿Para qué? Para que tires la toalla, como se dice, para que no sigas avanzando, para que te dejes vencer, para debilitarte. Entonces, aquí hay algo que se ha repetido mucho tiempo, que cada vez que tú vas a lograr tu objetivo, pasan estas situaciones para cortar, para paralizar, para cegar a la persona. O sesgar, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vienen estos quiebres, cuando estos quiebres te llevan a mantenerte estático, sin movimiento, el no, no quiero contar, no quiero molestar a nadie, prefiero no decir porque no quiero que me vean mal, prefiero arreglar esto sola, solo. Cuando tomas esa decisión es muchas veces porque ya hay interferencia para que no logres tu objetivo. Entonces, el Rey de Fuego dice que vas a tener tu estrella en la mano con el basto y el fuego, como está acá, sobre la montaña. Esto quiere decir que alcanzas el éxito, que ese objetivo, que esa meta que te habías propuesto hace un buen tiempo atrás, llega a tus manos y se va a concretar. Probablemente estuvo algunos proyectos tuyos paralizados, algunas cosas no salieron, lo entendiste, ni siquiera te molestaste con eso. Pero estás en un silencio abrumador internamente y ese es el alarmante. El que no puedas expresar, el que no puedas hablar, el que traes toda esa basura es lo que te está afectando. Es lo más grave en este momento de lo cual tú no puedas expresar tus sentimientos porque todo lo que dices es cuestionable, porque todo lo que has hablado te lo cuestionan o simplemente te hacen entender de que estás equivocada, que no es así, que estás loca, que estás loco y que estás súper fuera de lo que es la realidad. Cuidado con eso porque siento de que siempre te ocurren situaciones muy alarmantes a puertas de lograr y tocar esa estrella, de tomar ese báculo con la llama encendida. Así es que estás sí o sí destinado a alcanzarla. Siempre vences, el tema es que se repite y se repite únicamente porque también no has aprendido de que hay que de alguna forma no contaminarse interiormente y tratar de votar, tratar de liberar. O sea, les gusta el resto o no les guste lo que estás sintiendo, simplemente si lo estás sintiendo es porque es un hecho real. Es porque si algo te molesta, si algo te incomoda, perfecto, hay que tender esa emoción, totalmente de acuerdo. Pero cuando ya a ti te hacen callar, cuando ya a ti te dicen, no, sabes que no me digas nada, y empieza el proceso de Pisces, de guardar silencio, de comerse todo solita o solito, en el sentido de decir, esto me está atormentando, esto me está haciendo daño, pero no le puedo contar a nadie. Cuidado con eso, cuidado, porque eso puede traer enfermedades, eso puede traer un aislamiento, depresión, angustia, crisis de pánico. Que nuestro cuerpo se enferme por nuestro silencio, porque no podemos contar con alguien, porque no hay contención, cuidado con eso, presta atención, por eso escribe. Si alguien no te quiere escuchar, si no tienes un apoyo al lado, escribe, haz un audio, pero trata de, de alguna forma, vaciar tu mente, vaciar tu alma, y que ellos no sean los contenedores de aquello que te genera molestia, que te genera rabia. La carta de la transformación, que es la carta de los cambios trascendentales y drásticos en tu vida, marca un antes y un después. Siento que por fin comprendes que eres importante, siento que por fin te validas tú misma, siento que por fin empiezas a amarte, y aquí es cuando Pisces deja que, esta es la carta de la muerte, deja que muera ese antiguo yo, para pasar a esta nueva, a este nuevo ser, donde tú te identificas, donde tú te validas, donde tú dices, perfecto, atiendo mi emoción, para que no se vuelva a repetir esta situación, que no me siga doliendo algo externo, porque es algo que llevo por dentro, lo entendí, pero sí, hacer ver a los demás, mira, perfecto, yo atendí mi emoción, pero si algo tengo que decir que me molesta, lo voy a decir, te guste o no, voy a ocupar las palabras correctas, pero lo voy a expresar, y ahí es cuando tú dices, aprendí la lección, porque si estás en una constante en tu vida, en guardar silencio, es una ollita de presión que no va a dar abasto, no va a dar abasto, tu alma no va a dar abasto con tantas cosas que vienes guardando y cayendo por años, incluso esto podría ser desde tu infancia. Entonces, los cambios trascendentales que vas a tener son cambios de personalidad, cambios de pensamiento, actitudes, una nueva persona, un nuevo ser. Hay Pisces que sí creen en cambios, que sí creen que la persona puede cambiar. Hay ciertos científicos que dicen que no, que el ser humano llega a un punto en que ya no cambia, después de los 30 años es muy difícil que cambien, pero Pisces todavía cree en que alguien puede cambiar, y ¿sabes cómo va a partir esa credibilidad? Por ti, no porque los demás pueden cambiar para entenderte a ti, no es así, sino que tú generas cambios de creencias tuyas para entenderte tú, para comprenderte tú mismo, no para que los demás te comprendan, porque eso es validarse, eso es esperar que el otro te entienda para tú validarte a través de él. No. Acá lo que va a ocurrir en tu cambio y la transformación es que tú vas a cambiar tu pensamiento hacia ti. Ok, si yo al callarme me estoy envenenando por dentro, comienzo a atender mis emociones para no callarme, para atenderme, comprenderme, porque es la única forma también de que no voy a estar esperando que el otro me comprenda, no voy a estar esperando que el otro me ame, si yo me puedo amar primero. ¿Por qué tengo que esperar que el otro me valide si yo me puedo validar? Entonces, partir por ti para que lo demás venga por añadidura, no por algo que tú quieras imponer de que la otra persona o que siempre tú estés esperando de los demás, no. El aprendizaje va a ser así. Ahí es cuando tú te validas, te validas por ti, te das el valor, valor agregado que no lo has dado, valor agregado que no has permitido dejar entrar en ti, solamente dejaste entrar el cállate, el silencio, no me digas nada, guárdate eso, no me sirve, que son las palabras de las personas que te dijeron cállate, guarda silencio, no me vengas con eso, no me digas esto otro, no me interesa, cuidado con eso. El silenciar a una persona puedes estar generando el apagarse lentamente, el que esa persona caiga en una depresión y eso es grave. Por eso, Pisis, atiéndete tú primero, atiende tus emociones para que nadie te diga que te calles. Eso no es saludable. Y la carta del juicio, la carta del juicio habla de un renacer. Nuevamente, dos cartas que te hablan de renacimiento, la muerte, la carta de la transformación y esta carta del juicio que habla de un renacer, de todo aquello que había silenciado, Pisis, de todo aquello que estaba durmiendo en tu interior, renace, despierta, conecta, juicio divino en muchas áreas de tu vida. Aquello que muchas personas de repente hablaron de ti hablando cosas que no eran, que tú quizás te callaste sabiendo que mucha gente empezó a hablar mal de ti porque siento que la persona que te cayó también generó estos comentarios o hablar cosas de ti que no eran real para sentirse él o ella siempre una víctima bajo tu poder, bajo tus manos. ¿Qué va a pasar? Que la verdad va a salir a la luz. Aquí va a haber un juicio divino donde se limpia tu imagen y eso también te va a ayudar mucho a fortalecerte, donde muchas cosas van a cambiar, muchas cosas que tú habías dejado como muertas en tu interior van a revivir porque tu esencia no muere jamás. Vamos con el tarot de Ocho Sen para escuchar y saber cómo está tu consciente e inconsciente. Tenemos ¡guau! ¡Mira, mira, mira, mira la carta que te salió! Aislamiento ¡guau! ¡guau, guau, guau, guau! ¿Sabes lo que significa esto? Mira la persona esas lágrimas ¿sabes lo que dice esta carta en teoría? que lo único que puede derretir ese iceberg o ese hielo que te cubre que está alrededor tuyo y que está congelando tu alma son tus lágrimas solo tus lágrimas pueden derretir ese hielo y ese iceberg que te está envolviendo solo tus lágrimas. ¿Qué fue lo que te dijo el maestro al principio de tu lectura? ¡guau, sorprendente! ¡sorprendente! ¡guau, mira! Te salió la carta del valor ¡guau! Y te salió la carta de la pereza Un descanso para ti Un descanso para escucharte Un descanso para desconectar desconectarte Un descanso para comenzar a recuperar fuerzas para luego lo que tengas que hacer o lo que debas hacer o cuáles son tus compromisos Un breve descanso para retomar y recuperar fuerzas desconectarte de lo que tienes que hacer Si te vas a tomar una tarde que esa tarde sea para desconexión total renovar energía recuperar fortalecerte y al otro día hacer todo lo que tengas que hacer pero necesitas una pausa Eso es lo que te dice la carta de la pereza y la carta del valor te dice que independiente de todo lo que hayas pasado independiente que estés con personas que tengan un corazón como roca independiente de todo lo que hayas vivido como fue tu familia como hayan sido contigo tu esencia y tu valor jamás va a morir nunca va a haber una transformación y un cambio en tu vida sí ¿por qué? ¿qué es lo que va a morir en ti? lo falso lo que tú no eres lo irreal lo que no es verdad lo que tú te transformaste producto de lo que otros decían de ti no lo que tú eres porque no has creído en ti misma en ti mismo por no conocer tu valor por no saber quién eres por dentro porque has hecho caso a lo que otros han dicho de ti pero nunca prestaste atención a tu esencia verdadera a tu esencia real a tu luz real entonces esta carta muestra que la semilla cayó entre medio de esas rocas pero mira lo que creció no necesitó tierra no necesitó agua todos los días para poder crecer no necesitó fertilizante simplemente donde haya caído esa semilla tú puedes hacer creer crecer perdón tu esencia tu valor no importa quién te haya dicho que no ibas a lograr ese sueño que ibas a ser un don nadie no importa que lo haya dicho que son esas rocas lo importante es que tú valides tu esencia es que tú reconozcas quién eres cómo eres tu esencia vital y eso es lo que tienes que hacer crecer contemplar admirar y no dejar que nada ni nadie destruya lo que tú llevas como esencia simplemente bota esas lágrimas da un vacío completo a tu alma y a tu mente llora todo lo que tengas que llorar para que este iceberg desaparezca solamente esas lágrimas que son de tanto calor de tanto amor de parte de Dios tu esencia te genera ese amor y ese amor que es un calor tan fuerte es lo que derriba y derrite por completo ese hielo ese iceberg vamos con el libro el espejismo de la luz en la tierra un mensaje para ti y recuerda que el libro solamente lo puedes obtener en amazon.com gracias a ustedes fue un bestseller en poco tiempo así es que muchas muchas gracias vamos con tu mensaje número 41 esperanza otorgada has puesto tus ojos en aquello que has hallado y deseas saber si es lo correcto si después de leer esto entró paz en tu corazón has visto lo que es tuyo y debes tomarlo si entró duda déjalo pasar fue solo un espejismo y vamos con otro mensaje para pisis el número uno despertar el despertar el sol durmiente ha despertado el encuentro con la divinidad tu hora ha llegado para iluminar tu campo quebrantado wow hermoso lo que dios te acaba de revelar bien los dejo invitados para este viernes 19 de agosto vamos a estar en un en vivo en instagram tarot del isoficial recuerda más de 81 mil seguidores para que veas el en vivo donde muchas personas comentan su experiencia con dios estás invitado si quieres contar tu testimonio con dios son testimonios impresionantes personas que han sanado enfermedades a través de las sanidades que dios nos ha dejado aquí en el canal tarot del iso recuerda que el evento en chile ya está listo y agendado para este 24 de septiembre punto de ventas la un el único punto de venta es ticket pro solamente en ticket pro puedes encontrar las entradas para el evento en chile va a ser en rancagua salón de evento las palmeras los espero que estén muy bien chau chau